De la autoría de Leandro Díaz, Julián Roa Ahí los años no viene el sol, yo le digo la verdad Y el gallo quiere ser pollo, y el pollo quiere pelear Y el gallo quiere ser pollo, y el pollo quiere pelear Y el gallo 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 quiere pelear Cuando llega la VG, quiere volverse muchacho Y el gallo quiere pelear Julián Roa Y el gallo quiere pelear 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 pelear Y el gallo quiere 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 pelear ¡Gracias! Y así contestó la negra Siempre con lenguaje grato Y así contestó la negra Siempre con lenguaje grato Si la máquina está buena A todos los compras Si la máquina está buena A todos los compras ¡Gracias! La presentación ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.